El Museo Naval es una institución que se dedica a la investigación, a la conservación, a la difusión del patrimonio marítimo junto con otras asociaciones y otros museos. Con nuestras investigaciones y a través de las exposiciones, nos ha dado opción a ir revisando los diferentes hitos, los aspectos más importantes de la historia marítima del País Vasco. Hemos hecho exposiciones sobre la construcción naval, los balleneros, los vascos en el Pacífico, pero estaba sin hacer una reflexión y un estudio sobre el papel que las mujeres habían tenido y la relación de las mujeres con el mar. La visión que se tiene en el mundo del mar es bastante masculina. Los remeros, los pescadores, los valientes balleneros, pero la realidad no ha sido así y no era así. La visión, digamos, un poco androcéntrica por parte de los investigadores ha hecho que el papel que han desarrollado los hombres ha sido mucho más importante o ha sido considerado como más importante que el papel que han desarrollado las mujeres y que desarrollan las mujeres en el mundo marítimo. Hay que decir que la relación de las mujeres con el mar es muy antigua, muy profunda y muy importante. Las mujeres han tenido un papel importantísimo, por ejemplo, en la economía y en el mundo pesquero. Han realizado unos trabajos importantísimos y muy duros, por ejemplo, en el mundo portuario, las hirgueras, las cargueras, las bateleras y también, aunque son aspectos menos conocidos, mujeres viajaban en las embarcaciones, por ejemplo, en el siglo XVI o XVII y algunas de ellas vestidas de hombres llegaban a combatir, como por ejemplo Catalina de Dauso, mujer de Donostiara. Últimamente, y debido a los cambios que se están produciendo, es más fácil encontrar una mujer al mando de una embarcación, en la marina mercante o también en las armadas o dirigiendo submarinos. Y cada vez más hay más mujeres que están llegando a cuotas muy, muy altas y muy importantes en las empresas navieras, en las conserveras y cada vez hay más mujeres que están, además, llegando a ser campeonas y a desarrollar papeles y a ganar medallas, por ejemplo, en el mundo deportivo. Tenemos mujeres remeras, mujeres campeonas de surf, de sub y aunque todavía falta mucho para esa igualdad, yo creo que se está avanzando y lo que sí falta todavía son trabajos de investigación que pongan a las mujeres y el papel de las mujeres en el lugar que le corresponde en la historia marítima del País Vasco. El museo se inaugura en 1991 y se inaugura en un espacio muy especial, que es el puerto de Donosti, en donde en muy poquitos metros tenemos a pescadores, tenemos a bares, restaurantes, tenemos una institución tan importante como es el acuarium y tenemos a los vecinos del muelle. Cuando nosotros llegamos, hace 25 años, la verdad es que la realidad que encontramos era muy diferente a la que estamos viviendo ahora. En estos momentos, el puerto de San Sebastián está viviendo una situación realmente de cambio y muy dura. No quedan embarcaciones de pesca, quedan dos o tres barcos pequeños, los pescadores están desapareciendo y las mujeres que trabajaban en el puerto también. Y la verdad es que para nosotros estamos realmente muy preocupados por la situación que está viviendo el puerto de San Sebastián. Desde el principio, éramos muy conscientes y era muy importante para nosotros el establecer lazos con ese entorno tan especial y tan específico y casi en las últimas que nos encontramos cuando llegamos. Por ejemplo, hemos hecho desde encuestas y entrevistas, les hemos recogido su opinión, cómo vivían, cómo trabajaban en los barcos, cómo trabajaban las mujeres en el muelle. Hemos hecho actividades conjuntas con ellos, por ejemplo, les participan en talleres educativos, ellos vienen a explicarnos sus experiencias, nos ayudan a elaborar malutas que se utilizaban para pescar, son anzuelos. Ellos nos han ayudado a elaborar estas malutas y explican a los niños cómo se elaboraba y cómo se utilizaba en los barcos. Y la verdad es que hemos establecido unas conexiones de amistad, de colaboración muy, muy fuertes. Con lo cual, el ver en estos momentos la situación por la que está viviendo el puerto de Donosti, pues nos produce muchísima tristeza. Gracias. 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 Gracias.